Hola que tal amigos, un cordial saludo, bienvenidos a un nuevo vídeo, seguimos practicando, seguimos haciendo horas y horas de simulador y este vídeo que voy a hacer a continuación es para mostrarles el récord que he conseguido 455 kilómetros en el circuito de Monza 1966, en el circuito completo he dado cuatro vueltas y en la última vuelta he conseguido esos 455 kilómetros. El coche que he utilizado es el Red Bull X 2010 SI, en las primeras vueltas anduve raspando, he tenido varios sustos, conseguí controlar el coche y al final ya en la última vuelta conseguí hacer los 455 kilómetros. Anduve a 450, 445 y al final del todo conseguí los 455. Voy a subir los dos vídeos, tanto el vídeo con la cámara como el vídeo completo que acabo de realizar esas cuatro vueltas. Espero que os guste el vídeo y seguimos practicando con el simulador, poco a poco vamos mejorándolo y cuando ya lo tenga finalizado por completo ya haré el vídeo entero con todo lo que ya estoy acoplando y listo a la prueba. Pues nada más, les dejo con el vídeo, un cordial saludo, chao. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!